Estimados, reciban un cordial saludo. En estos dos videos hablaré acerca de la comunicación serial en Arduino, pero con la diferencia de que voy a iniciar desde cero y a medida que continúe iré complicando al código. También voy a entablar ciertos aspectos técnicos que hay que tener muy en cuenta al momento de realizar este tipo de comunicación. Y en caso de tener preguntas, crearé un artículo que amplíe este tema y el enlace del mismo se encontrará en la descripción de este video. Así que les invito a que me sugieran temas y también que revisen los videos de este canal, ya que allí encontrarán información que les puede ser de mucha utilidad. Primero, inicio con la definición de la comunicación serial. En sí, la comunicación serial o también denominada comunicación secuencial es el proceso de envío de datos bit a bit de manera secuencial desde un equipo hacia otro equipo. Y estos datos se transmiten a través de un canal de comunicación o un bus de datos. Además, estos datos se transmiten a una velocidad determinada y a esta velocidad se la denomina Bout Rate. En lo referente a la comunicación serial hay dos tipos de comunicaciones. La comunicación asincrónica y la comunicación sincrónica. En la comunicación asincrónica no existe coordinación en el envío de datos. Es decir que cualquier equipo puede enviar datos en cualquier momento. Por otro lado, en la comunicación sincrónica existe una coordinación en el envío de datos. Y esta coordinación se da por la línea denominada clock. Y lo que quiero decir es que cada vez que existe un pulso de clock, un dato es enviado y otro dato es recibido. Eso es la coordinación de datos en la comunicación sincrónica. Y en este video se tratará acerca de la comunicación asincrónica. En donde cada dispositivo o equipo tiene dos pines destinados a esta comunicación. Y estos pines son el pin de transmisión TX y el pin de recepción TX. Y aquí la forma de conexión es la siguiente. El pin de transmisión del primer equipo se conecta con el pin de recepción del segundo equipo. Y el pin de transmisión del segundo equipo se conecta con el pin de recepción del primer equipo. Además, tenemos que tener conectadas las tierras, ya que en sí es una tierra común. Y esta es la definición de la comunicación serial. Antes de comenzar con el código, primero indico que voy a trabajar a nivel de la simulación utilizando solo la placa de la simulación en Arduino Uno. Y todos los archivos que se realicen a nivel de Arduino pueden ser descargados a través del enlace que dejaré en la descripción de este video. Y lo primero que haré es indicar cómo enviar un dato. Para enviar un dato hay que iniciar la comunicación serial. Para esto se escribe serial.begin y entre paréntesis la velocidad de comunicación. En este caso voy a escribir 9600. Bueno, y este valor que he configurado depende de la velocidad a la cual me voy a comunicar. Y tanto el equipo principal como con el cual me estoy comunicando tiene que trabajar a la misma velocidad. Pero en sí los valores de velocidad son los siguientes. Estos que se observa en este momento. Estos son los valores con los cuales puedo configurar. Aquí he escrito 9600 ya que por el momento el simulador virtual está trabajando a una velocidad de 9600 baudios. Por ese motivo tengo aquí 9600. Luego de haber inicializado la comunicación voy a proceder a enviar un dato. Y para enviar un dato se escribe serial.print y entre comillas voy a enviar una string. En sí voy a escribir por el momento programación inicial. Luego voy a poner una pausa de un segundo. Es decir, 1000 milisegundos. Y me dirijo hacia archivo. Aquí en preferencias. Para verificar la ruta en donde está el archivo hexadecimal. Tiene que estar la casilla de compilación en visto. Estoy clic en ok y procedo a compilar a este código. Para verificar la ruta nos dirigimos en la parte de aquí abajo. Y aquí se encuentra la ruta en donde está guardado. Donde se encuentra ese archivo hexadecimal. Copio y la misma lo pego aquí. Inicio la simulación. Observo el mensaje programación inicial, programación inicial. Pero está una trama seguida de otra. Me rijo nuevamente el código. Voy a escribir en la otra línea el siguiente mensaje. Programación inicial. Aquí que diga de la interfase serial. Procedo a compilar. Y cargo la simulación. Que observo programación inicial de la interfase serial. Pero todo unido. Una línea luego de la otra. Ahora para que no se observe los mensajes seguidos. Se interpone un salto de línea. Y para eso se escribe LN. Serial print LN. El N vuelvo a compilar. Y observo que es la programación inicial de la interfase serial. Ahora voy a pegar un código. Aquí. Estoy escribiendo programación, sistemas digitales y electrónica avanzada. Todo va un mensaje seguido de otro. Y luego de escribir la última parte de este mensaje agrego un salto de línea. Posteriormente escribo solo un mensaje y agrego un salto de línea. Y todo lo que está aquí se puede escribir de esta manera. Esto es a modo de ejemplo. Procedo a compilar. Y observo lo siguiente. El mismo principio. Los dos mensajes se observan de la misma manera. Y esta es la forma en la que se envía un dato a través del puerto serial. Ahora voy a indicar cómo leer un carácter. Y aquí dentro del lazo Vue Setup, primeramente inicio la comunicación y luego envío un mensaje. Y posteriormente para leer el carácter dentro del lazo Vue Look, lo que hago es, primero, pregunto si está disponible, si ha ingresado algún dato dentro del buffer de ingreso serial. Y en caso de ser esto verdad, procedo a leer el carácter que ha ingresado y lo cargo en una variable char. Posteriormente envío el mensaje dato ingreso seguido de el carácter que he leído. Esto es lo que está haciendo esta parte del código por este momento. Procedo a compilar el mismo. Y voy a correr la simulación. Ahí me indica lectura de un carácter. Ahora lo que tengo que hacer es presionar una tecla del computador. Voy a presionar la tecla 0. Y me dice dato ingreso 0. Ahora, la tecla arroba, dato ingreso arroba. Voy a escribir hola. Y ahí me presenta todas las letras que he ingresado. Esa es la manera en que se lee un carácter. Ahora voy a indicar cómo posicionar varios caracteres dentro de un string. En sí, por definición, serial nos indica que es la transmisión de un carácter bit por bit a través de un canal de comunicación. Pero no se trabaja solo con un carácter, sino se trabaja con una trama de caracteres a nivel de la comunicación serial. Para posteriormente interpretar qué información está dentro de esa trama. Aquí voy a indicar cómo cargar varios caracteres dentro de una trama. Primeramente lo que hago es, inicio la comunicación serial y presento un mensaje que dice lectura de varios caracteres. Posteriormente utilizo el principio anterior. En donde determino si existe, si está disponible un carácter en el buffer de ingreso. Procedo a crear dos variables. En sí, una variable denominada buffer y otra variable tipo boolean, que solo tiene dos valores, de verdad o de falso. Posteriormente creo mi variable denominada var char. Y el primer carácter que he leído lo voy a cargar dentro de mi variable var char. Para seguidamente proceder a cargar esta variable dentro de mi buffer. Dentro de esta variable que acabo de crear. Seguidamente ingreso a un lazo while. En donde me voy a mantener dentro de este lazo siempre y cuando esta variable sea verdadera. Por eso aquí inicialicé con el valor de true. Entonces aquí lo que hago es, estoy esperando al ingreso de caracteres. Y mientras ingresen los caracteres los leo y los cargo dentro de mi variable. Posteriormente aquí espero hasta que ingrese un carácter que me indique que es el fin de esta trama que está ingresando. Aquí le he puesto al número 9. Y en ese instante cambio al estado de falso. Y nuevamente procede a verificar por última vez esto. Pero como ya este estado ya es falso simplemente sale y me indica el mensaje que ha ingresado. Compilio este programa. Y inicio. Aquí me indica lectura de varios caracteres. Voy a proceder a presionar en el teclado los números desde el 1 hasta el 9. En ese instante me aparece aquí todo el mensaje que he ingresado. Y nuevamente vuelvo a esperar acá. Bueno, nuevamente lo que hace es, está fuera de esta trama esperando que ingrese un carácter. Pero en el instante que ingresa un carácter. Lo que hace es, ingresa a este lazo while hasta esperar que ingrese el carácter final. Nuevamente aquí voy a ingresar la palabra, la frase mejor dicho, hola mundo. Ahora voy a ingresar el número 9. Ahí está, hola mundo. Ahora voy a escribir datos de ingreso serial. Y presiono el número 9. Datos de ingreso serial. Esta es la manera en la que se lee varios caracteres. Esta forma de leer los caracteres se hace de una manera más simple utilizando la interrupción serial. La cual indico posteriormente. Pero dependiendo del tipo de programa que se realice en ocasiones es necesario que el instante que se envíe una trama, esperar por una respuesta. Y en ese instante es de utilidad este tipo de códigos. Voy a hablar acerca de la interrupción serial. Al inicio indiqué que estamos tratando acerca de la comunicación serial asincrónica. Y por lo tanto, en este tipo de comunicación, cualquiera de los microcontroladores puede enviar datos en diferentes momentos. Y lo que el módulo de Arduino o un microcontrolador en sí tiene que estar pendiente del momento en el cual está ingresando uno o varios datos para proceder a organizarlos. Para posteriormente determinar qué realizar con esa trama de datos que ha ingresado. Ahora, en el programa lo que hago es, inicialmente declaro una variable como boolean, la misma que solo tiene estados de verdadero o falso. Declaro una variable como string denominada buffer, en la cual se van a almacenar los datos que han ingresado. Seguidamente, inicializo la comunicación serial, declaro el pin 7 como entrada, el pin 13 como salida, doy un estado inicial al pin 13 y posteriormente ingreso a la subboil loop. En donde, cuando esta variable string completa sea igual a true, lo que hará es enviar en sí el mensaje que diga ingresó la trama. Y seguidamente, imprimo los datos que han ingresado, para posteriormente limpiar el dato que ha ingresado y poner esta variable igual a falso. Siempre y cuando esta variable string completa sea igual a true, hará esto. Seguidamente, en el programa el led siempre se encuentra prendiéndose y apagando, y el mismo que está titilando cada 200 milisegundos. Y cuando presiono lo que es el pulsador, voy a enviar el mensaje que dice programación, sistemas digitales y electrónica avanzada. Y al último envío el número 9. En sí, este número 9, el cual yo lo estoy utilizando como convención, ya que puede ser cualquier carácter especial. Pero en este caso, estoy poniendo el número 9. Luego, la parte destinada a la interrupción es esta. ¿En dónde? El programa inicialmente siempre estará dentro del lazo voiloo. Pero cuando comienza a ingresar algún dato, lo que hará es abandonar el punto en donde se quedó. Por ejemplo, abandonar el punto en donde se encuentra y dar paso a lo que es la interrupción. Para ejecutar el código de esta interrupción. Y aquí lo que hace es, comienza a preguntar si es que hay datos disponibles. Y seguidamente, carga esos datos disponibles en una variable y los comienza a organizar uno a uno dentro de mi variable baja. Y cuando ha llegado mi carácter 9, lo que hace es poner esta variable string completa igual a true. Y cuando esta variable es igual a true, aquí dentro del lazo voiloo, lo que hará es presentar qué mensaje ha ingresado. Compile este programa y procedo a indicar el funcionamiento. Ya, aquí inicio y observo que los leds están prendiéndose y apagándose. Esto es el modo de trabajo. Pero en el instante que yo presione el pulsador, voy a enviar una trama de datos a través del pin TX. Y cuando llegue al pin TX, ingresará a lo que es la interrupción para posteriormente presentar aquí, presentar en el terminal virtual los datos que han ingresado. Esto es la interrupción serial. Voy a presionar y suelto. Y aquí me indica, ingresó la trama de programación de sistemas digitales y electrónica avanzada en 9. Así es como funciona la interrupción serial. Simplemente lo que hace es atender el momento en el que ha ingresado un dato o una trama de datos y procede a cargarlos todos dentro de una string para posteriormente determinar qué realizar con esa trama que ha ingresado. ¡Gracias!